Ahí están los jardines, los templos, y la justificación de los templos, la recta música y las rectas palabras, los sesenta y cuatro hexagramas, los ritos que son la única sabiduría que otorga el firmamento a los hombres, el decoro de aquel emperador cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo, de suerte que los campos daban sus frutos y los torrentes respetaban sus márgenes, el unicornio herido que regresa para marcar el fin, las secretas leyes eternas, el concierto del orbe, esas cosas o su memoria están en los libros que custodio en la torre. Los tártaros vinieron del norte inclinados potros pequeños, aniquilaron los ejércitos que el Hijo del Cielo mandó para castigar su impiedad, erigieron pirámides de fuego y cortaron gargantas, mataron al perverso y al justo, mataron al esclavo encadenado que vigila la puerta, usaron y olvidaron a las mujeres, y siguieron al sur, inocentes como animales de presa, crueles como cuchillos. En el alba dudosa el padre de mi padre salvó los libros, aquí están, en la torre donde yadgo, recordando los días que fueron de otros, los ajenos y antiguos. En mis ojos no hay días, los anaqueles están muy altos y no los alcanzan mis años, leguas de polvo y sueño cercan la torre. ¿A qué engañarme? La verdad es que nunca he sabido leer, pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado ya son lo mismo para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto, que me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría y dibujé con aplicada mano los símbolos. Mi nombre es Siang, soy el que custodia los libros que acaso son los últimos, porque nada sabemos del imperio y del hijo del cielo. Ahí están en los altos anaqueles cercanos y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros, ahí están los jardines, los templos.